Música Zapatale macizo Pare la oreja y escuche bien Música Ahí les va para toda esa raza jaripellera De la Costa Grande La colonia Vicente Guerrero Municipio de Atoyante Álvarez Guerrero Invita a un espectacular Jaripeo Baile Este viernes 10 de diciembre Música Jaripeo, jaripellazo Digo yo, si señor Con una tremenda ruleta de la muerte Música De mucho miedo y poder Agárrense muchachos Jinetes Música Diez torazos para cinco jinetes Dos cada uno Estos jinetes bien cabrones Que le pesa la pierna Y dos ganaderías al contranillo de fuego Con los mejores de sus ejemplares De esas de las más chingonas De la Costa Grande Esto va a estar de miedo Esto va a estar espectacular Esto va a estar bien cabrón Si señor Llega desde Bajos de Elegido Rancho Al Camalote De Manpre Y del señor Rufino Blanco En un mano a mano De poder a poder Contra Rancho Los Indestructibles De los primos Alcaraz Estas dos ganaderías Se van a dar con todo Van a enfrentar A los cinco jinetes En la ruleta de la muerte Si señor El compromiso es para la palomilla Para la palomilla de jinetes Que le va a hacer frente A este desafío Son los jinetes profesionales Pura pierna pesada Los de la Costa Del amoroso de Coyuca Si señor Y en los zones llega La banda Son de Tambora La banda Son de Tambora Y para bailar Toda la noche Hasta que el cuerpo aguante Los del ritmo Y sabor Los del ritmo Y sabor Y sabor La metralleta La metralleta La metralleta Un, dos, tres, cuatro Allá nos vemos en la Plaza de Toros San Rafael Entrada solamente Sesenta pesitos adultos Y niños Cuarenta pesitos Ya escuchaste raza Nos vemos El diez de diciembre Allá en la Colonia Vicente Guerrero Allá Allá nos vemos Yo Yo si voy Yo si voy Yo si voy Que te traes amor y cantela Si ¡Gracias por ver el video!